Y sobre todo, acá lo tenés entregado en el sitio. Y sobre todo porque Carla nos ve todas las mañanas. Sí, nos ve, Carla. Como yo sé que Carla nos ve. Es que es cierto, es cierto. Y es que nos está recuperando sueño ahora. No, pero seguramente, hoy más que nunca, se nos ve siempre. Ahí está. Yo quería saber esto que había preguntado antes, el sex symbol de la economía, como es Martín Lustó, digamos, ¿qué le enamoró de Carla y ahí decidió armar esta familia, no? Primero no conozco a ningún hombre que no se enamoraría de Carla. Ah, bueno. No, no, no. Se mueren todas, son todas partes. Murieron todas. Y cuando nos conocimos, la verdad que hay, más allá de su belleza, hay dos cosas que a mí me resultan sumamente importantes. Una es que tiene un sentido del humor extraordinario, y todos los que la conocen lo saben, que es capaz de reírse. Para mí alguien tiene muy buen sentido del humor cuando es capaz de reírse de sí mismo, además. Y eso lo tiene, y eso es signo de una profunda inteligencia. Y en el caso de Carla, de una integridad muy grande, porque ella tiene muy claro qué cosas importan y qué cosas no importan en la vida. No se deslumbra por ninguna cosa de las que mucha gente, por las que mucha gente cae deslumbrado. Y eso a mí me enseña todos los días. Y en una palabra, ¿en qué te cambió la llegada de Gaspar? En todo. En todo. Me digo, todo. No puedo ser más feliz viendo a mi hijo. Mira, yo tengo mi trabajo, la campaña, y escribo en La Nación, o escribo libros. ¿Vas a juntarnos? No, no. Me gusta trabajar. Y a veces que en la Argentina, como nos pasa a todos, hay momentos del día que son muy complicados. Y yo llevo en el celular, como todo padre primerizo, un montón de fotos de mi hijo, y la verdad es que cuando veo un vídeo donde se ríe, una foto donde se ríe, me cambia el humor. Ya está. Me cambia el humor, ya está. Y llegar a casa y que esté él, despierto, riéndose. Familia en 3D. Sí, familia en 3D. Ahí está. Bueno, por lo que decís, debe haber mucha competencia, ¿no? Mucha competencia tuviste con Carla? Decís, todos los hombres se enamorarían de... Sí, pero llegamos los dos maduros a juntarnos. Tuvimos suerte, tuvimos suerte de encontrarnos a una edad en donde los dos queríamos lo mismo, además.